Bueno, sin lugar a dudas que el fin de semana largo, sumado a los dos feriados, ha repercutido y mucho en la cantidad de dinero que ostentan generalmente los distintos cajeros que tenemos en Bahía Blanca. Hablamos de un número aproximadamente de 45 lugares que tienen puestos justamente para poder extraer dinero y algunos de ellos los tendríamos que multiplicar por tres o por cuatro según la cantidad que contengan. Estamos hablando de aproximadamente un depósito que se realiza que ronda entre los 600.000 a un millón de pesos, una suma que lógicamente ha ido variando y que se ha ido incrementando año tras año producto de la inflación a tal punto que se han depositado en estos últimos años también mucha más cantidad de billetes de 50 y de 100 pesos abandonando los billetes pequeños. Esto por lo que decíamos, el tema de la inflación y aparte porque la cantidad de dinero que la gente extrae es cada vez mayor producto de que necesitan solventar gastos y sus necesidades, las cuales se mantienen pero que lógicamente han ido en aumento. Hoy por hoy en Bahía Blanca, desde el sábado por la tarde, que prácticamente el 80% de los cajeros no reúnen dinero alguno, es por eso que se estima que recién hasta el miércoles por la mañana, considerando justamente los dos feriados, recién puedan tener acceso con normalidad. Reiteramos, hoy por hoy, básicamente entre los 600.000 y un millón de pesos es el dinero que ostenta cada uno de los cajeros en los distintos puntos de la ciudad. 45 son los sectores, los puntos y en ellos tenemos grandes cantidades de cajeros. Pero la realidad marca, como lo decíamos, que el feriado largo y el fin de semana ha golpeado y mucho a las economías de cada uno de los clientes.